En el tiempo del deporte en el día de hoy nos centramos en el mundo del atletismo con la motrileña Irene Ocete que finalmente en el pasado 35º Campeonato de España Absoluto de Atletismo celebrado en Castellón los días 1 y 2 de agosto alcanzaba la cuarta posición quedándose muy cerca de la ansiada medalla en un nacional absoluto. Que el atletismo motrileño lleva buscando más de 25 años. Con esta cuarta posición Irene Ocete iguala su clasificación del año 2012 que es su mejor posición en un nacional absoluto. Esta posición la ha alcanzado al descalificar a la atleta de origen nigeriano J. Onia que fue segunda en la carrera y que tras ella le hicieron un control antidoping que ha resultado positivo. Una pena esta lacra dentro del mundo del deporte. Desde Motril se aplaude que se siga luchando contra los tramposos y seguirán también desde el club motrileño luchando con los propios medios para seguir teniendo finalistas en campeonatos de España y que llegue por supuesto una medalla cuanto antes.